Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a ganar de Giles Play Bienvenidos a este nuevo capítulo de este Dark Souls 3 Bueno, lo habíamos quedado aquí en el box este En el gran archivo Y bueno, vamos a ver si podemos hoy Bueno Pues acabar con él Bueno, ya lo vemos ya Vamos a curarnos antes de nada Es muy complicado, ya se los digo ya Quedándole y separándonos Lo he intentado, lo he intentado matarlo Fuera de cámara solo, pero no hay manera No puedo, ya se los digo Bueno, vamos a ver si Vale Vale, con ayuda Complicado este box Oh, dear brother I am on my way My brother Unhielding sword of Lothric's prince Rise if you word For that is our curse So, master of Lothric's prince Unhield, ser Unhield, ser Unhield gratis Unhield Joder, ¿y ahora? Eh... Joder, 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 joder Vale ¿Que no salen dos o qué? A ver, a ver, a ver, a ver Oh, cuidado, eh Cuidado cuando está ya Está cerca de él Vámonos Vamos a por él, venga Ahí, 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 ahí Vámonos Ahora Bien Oh, que bueno Ceniza de un señor, mira Almas de los príncipes Gemelos Ceniza de un señor Almas de los príncipes gemelos Y media de la luz solar Vale, bueno chicos, gracias, eh Bueno, he intentado matar a este Solo, pero bueno Soy un petardo De mucho cuidado Y no lo he logrado Por eso he tenido aquí Lo he intentado como 4 o 5 veces, eh No sé, no creáis que Que no lo he intentado menos Bueno, eh, vale Tenemos una agra aquí Vale, vamos a encenderla Bueno, bien encendida Perfecto Vamos a tener un vistazo A esta zona de aquí Qué chula, eh Qué chula esta zona Bueno, pues seguimos avanzando En este En este Dark Souls, tío Sí, claro que sí Eh, bueno Me han dado la ceniza De un señor Así que no sé Si tenemos que ir a A ponerla Que es la que nos falta Mira El bug Aquí Las cosas flotando Bueno Es la que La ceniza que nos faltaba De De la silla, vale Que teníamos allí De reponerla, claro Eh Vamos a echar un vistazo aquí, tío Uf Esta zona me da Me da hasta lluvio, tío El castillo del Octry Donde empezó esta aventura No me canso de decirlo Bueno, vamos a viajar a Eh Cuidado que nos pilla, eh Bueno, esto no lo voy a matar Porque ya lo habían matado Ya habíamos acabado con ello En el capítulo anterior Así que, bueno Vamos a viajar al santuario A viajar al santuario Sí, señor Vamos para allá Vale, viajar Eh Santuario de fuego Venga Bueno Poquito a poco, eh Vamos avanzando con Con nuestro caballero oscuro En la recta final De este De este Dark Souls 3 Bueno, vamos a Vamos a viajar al santuario Porque como digo Me han dado las ciencias De un señor Que es la silla Que nos hacían fal... Que... Perdón La silla que... Que nos faltaba Que es el trono Perdón Que teníamos este 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 habíamos puesto también Este lo habíamos puesto Este Y me falta uno Que donde está Ah, que es de ahí arriba Que no sé si será ese Vale, el arma esa Bueno, vamos a subir un nivel aquí Podemos subir aquí Nivel Podemos subir dos niveles, vale Vamos a subir La resistencia Y la vitalidad Nivel 113 Venga, confirmamos La resistencia Y la vitalidad Bien Vale Vamos a... ¿Dónde estaba? Guille Aquí Vamos a ir arriba A ver si es cierto Lo que... Bueno, por lo que digo Lo que me han dado Vamos a ver si aquí Podemos poner la... Ok, ofrecer ceniza De un señor Vale La que nos faltaba Que chulo, tío La tenemos Eh... La tenemos todas Bueno, y esta por qué se ha acercado a la hoguera Que nunca se ha acercado, tío Y... Vamos a hablar con la tipa Bueno, aquí están nuestros Nuestros amigos De un camino para linkar el fuego Creo que no link Eh... Y una de la de Londor Julio de Londor Teníamos por aquí Tenemos a varios, eh Enviarlos a saquear Bueno, eh... La chica esta que... Ah, no me acuerdo como se llama Se ha acercado aquí Cuando siempre ha estado aquí En este lado Eh... Para subir del nivel Los cinco lords Sit en sus cinco fronas All gracias a ti Más valiente de lords Ashen one Con los lords Como tu witness Bend tu pie Afore la bonfire La guardiana de fuego La guardiana de fuego Que se me olvidaba Bueno, esto me suena a mí A final, eh A recta final de... Del jack soul, eh Noble lords Of cinder The fire fades And the lords go without thrones Surrender your fire To the true heir ¿Qué? ¡Qué guapo, dear! Lordran, entregadores de la primera flama. Bueno, es como el santuario, pero algo así como de... ...destrozado, tío, no sé. ¿A qué podemos hacer aquí? Una cosa media rara. ¿Aquí podemos hacer algo aquí? No. No. Vale. Vale, aquí que hay algo en centro. Espérate, a ver, vamos a ir por aquí. Hay una puerta aquí. El santuario, tío, como destruido, tío. Joder. Bueno, vamos a salir por aquí, a ver qué... ...qué pasa. Bendito sea el sol. Por ese, tío. Urra por mensaje. La verdad es que es para disfrutar las vistas, tío, eh. Qué bonito, la verdad que sí, eh. Misiones de Dios. También te ocurrirá a ti. Bueno, vamos a ascender la hoguera. Vale. ¿Dónde nos manda? Qué bonita la... ...la estampa esa, eh. Del sol ahí... ...la especie del fuego ahí. Bonito, eh. Muy bonito. Bueno, esto me he hecho una milla, eh... ...a final, eh. Horno de la primera llama. Vale. Esto no sé si es como... ...todo destruido aquí. Bueno. Es que suena chula esta, tío. Bueno, vamos a... ...vamos a ver qué pasa aquí, porque estoy aquí yo. Qué chula esta zona, tío. Es que... ...este es el castillo del otro y como destruido, ¿no? O no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero... ...que me lo parece, tío. ...como el castillo destruido, loco. ¡Qué chulo, tío! Fijaos, eh. ...hurra por agonía. ¡Buf! Qué chulo, eh. Bueno, esto seguro que es un bug, tío. Eh... ...amor. ...hurra por agonía. Visiones de tú. Vale. Vale. Bueno, vamos a ver qué pasa, tío. Vamos a ver qué pasa, pero... ...me suena que este viene ya aquí. Joder, cómo reparte el tipo, ¿eh? Vale. Vamos. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Vale! ...hurra por agonía, vale, vale, vale... ...ahora, no lo he podido tocar, tío. Vale. Vale. ¡Uf! ¡Aquí nos vamos, eh! ¡Ostia, tío! ¡No me das ningún curado, me tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puta hostia, loco! ¡Oh, se nos quedó al pibe, eh! ¡Vamos a ver si aquí... ¡Vamos, vamos! ¡No le he quitado ni la mitad, tío! ¡Ha sido por me dar un golpe! ¡Vale! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Of! ¡Vamos! ¡Que hicimos los tiras a poderes, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a matar, loco! ¡Me va a matar! ¡Que pena, tío! ¡Que no me quedan estos! ¡Vale! ¡No me quedan estos, tío! ¡Que pena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Loco! Bueno, lo hemos intentado, eh! Lo hemos intentado, tío Lo hemos intentado Pero agüita como reparte el colega, eh Agüita como reparte el colega ¡Joder! Vale Eh... ¿Por qué me he salido aquí? ¿Y no me he salido... No me he salido yo en el otro sitio? No lo entiendo Bueno, vamos a subir por aquí otra vez Claro, a lo mejor porque no encendí la agüera de... De... Del otro lado, digo yo ¡Vamos! 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 Ahí me dan lo que está... Esto destruido es el castillo de Lócter, tío ¡Uff! He mantenido un poquito la... Jeh Un poquito ahí la talla del tipo Pero... ¡Joder! Es con que ruedas te pilla Te pilla con el... Encendemos aquí Vale, ahora sí Antes no la habíamos encendido Ahora supuestamente tenemos que... Que... Eh... Pues que... Salir aquí Claro Bueno, pues... Chicos No sé si pedir aquí algo de ayuda Porque... Me he pasado todo el juego solo, tío El tema está en los box, tío Que soy medio petardo Mirada que a veces lo he intentado Pero no... Pero no he podido, tío No he podido En el Blackboard sí maté a uno que a otro solo Pero aquí la verdad que... Poquitos box he matado solo, eh Por no decir ninguno Bueno, saludamos a nuestro compañero Vamos a ver si podemos matar a este A ver... Y nos vamos, eh Bueno... Yo creo que esto me huele ya al final de este... De este... Espectro de este invocado, fart... Eh... Vamos, chicos, vamos Vámonos Para adentro Bueno, vamos a ver a nuestro amigo Que me pille, tío Aunque dé... Aunque dé... Vuelta Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí, ahí Vale, vale, vale Separamos, eh Vamos, vamos Vamos a por él Vamos a por él Vamos 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 a por él Ahí Ahí lo tenemos, tío, bien Vamos 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 Vale, vale, vale Vamos 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 Joder, pones en el arma. Ey, en fin, joder, todo lo que me ha quitado, tío. No está, no está. Vale, vamos a por él. Qué banda suena espectacular este Ratshub 3, tío. Qué banda suena espectacular, eh. Alma de los señores. Sí, señor, armas de los señores. Joder, colega. A ver, vamos a salir de aquí. Ojalá una valentía. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Bueno, vamos a encender, antes de encender nada, vamos a unir a quedarnos un paseo por aquí. Bueno, que ya les digo que... Ya han visto que después de que pasaba la mitad se convertía... Después de que lo mataba se convertía en un monstruo más peligroso, tío. Qué bonito, tío. Qué bonita imagen, loco. Bueno, vamos a recuperar aquí... Ah, por cierto, las almas que habíamos perdido antes. Vamos a recuperarlas, por supuesto. Y, bueno, en esa laguera... Aquí. Vamos a encender laguera. En lanzar la primera llama. Venga, vamos por allá. Venga, vamos por allá. Venga, vamos. Venga, vamos por allá. Espectacular tío La imagen Espectacular la imagen Fin Bueno señores Fin de este Black Soul 3 Que pasada de juego Que pasada la verdad Hemos llegado a este fin De este Black Soul La verdad que Bueno que nos hemos pegado Aquí en el canal No se si son dos o tres mesitos Con este Dos meses Un mes y medio Dos meses Con este Con este Dark Soul 3 Pero ha valido la pena Juego difícil Juego difícil Donde los haya Porque Bueno ya se lo digo Que no es fácil Pasa este Este Dark Soul 3 Pero es difícil Pero como Como Quien le gusta este tipo de juegos Tío No te importa Que te maten Y que te maten Y que te maten Porque 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 Por ejemplo En mi caso Me gusta el juego Tío Y lo que me daban ganas Era Pues seguir avanzando Bueno Fin de este Dark Soul 3 Como digo Otro juego Lo acabadito ya En el canal Bueno la verdad Que Mucha gente decía Que no me iba a acabar Este juego Que Me iba a aburrir Que me iba a dejar Por la mitad Porque era un juego Como le digo Difícil Pero bueno Aquí tenemos El final El juego que Empiezo El juego que Termino Pues nada Espero que se lo hayan Pasado muy bien Conmigo En el canal Con este Dark Soul Yo me lo he pastado Como digo Como un niño chico Como un niño chico Enfadado Eso si Porque Llegan momentos Que dices Tío Que no lo paso Que es imposible Que es imposible Pasar a pasar esto Es imposible Pero lo intentas Lo intentas Lo intentas Lo intentas Y al final Lo terminas Lo terminas haciendo Tío Lo terminas haciendo Claro que si Los invito a todos Que Que se lo pasen Que se lo pasen Que jueguen Que se les gusta Que este tipo de juego Que se pasen Que se pasen Este Dark Soul 3 Porque Es muy Muy buen juego Tío Muy 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 Buen juego La verdad Bueno Pues Aquí lo vamos a dejar Aquí terminamos Este Dark Soul 3 Lo dejamos por aquí Banda sonora Espectacular Espectacular Esta banda Sonora De este Dark Soul Y nada Fin de King Over Como diría aquel ¿No? Espero que Como digo Que hayan disfrutado Tanto como yo Con este Con este juego Gracias A la gente Que me han seguido En el canal Y que me siguen Siguiendo Gracias a los que Están Suscritos A mi canal Muchísimas gracias Por todos Sus suscriptores Que somos poquitos Todavía Pero Pero bueno Muy fieles Los que tenemos Y nada Chicos Lo dejamos Por aquí Vamos a ver Que juguito Bueno Tenemos en el canal El Uncharted Tenemos que echarle un pitecito A los juegos También que van a salir Este verero Que la verdad Que no son muchos Pero bueno También tengo algún DLC O algo por ahí Que Que me Que me quiero pasar Así que Ya lo tendré También informado En el canal Para ver los juguitos Que 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 Subiremos De otra manera Todavía nos queda El Por supuesto El El Uncharted Que lo estamos No sé si vamos Por el capítulo 11 O cosas así Bueno pues chicos Como les digo Gracias a mis suscriptores Gracias a la gente Que ha seguido Este juego en el canal Muchísimas gracias De verdad Y nada Con esto me despido Me despido aquí Me despido con este Dalzol Me da mucha pena La verdad Ya Habérmelo pasado Que llevamos ya Un mes y medio Dos meses Con esta Dalzol Pero me da mucha pena Tío Haberlo acabado Perdón Haberlo acabado Y nada Y ustedes Pues nada Les reemplazo Hagan que sigan Mi canal Les reemplazo Nuestro Nuestro juego Nuestros capítulos Y nada Como siempre les digo Los invito A que se suscriban A mi canal también Gui a Desplay Y nada Muchísimas gracias A todos Y nada Nos vemos en otro En otro juego En otro Desplay Y como les digo siempre A cuidarse mis hijos Adiós Adiós Adiós